...costumbre, nueva moda que se ha puesto, porque si tienes un hogar dulce, hogar y quieres compartirlo, puedes hacerlo. Con el nueva modalidad que se llama Couchsurfing, que es surf de sofá. Tú tienes un intercambio de alojamiento, pero realmente lo que compartes con otros y te dejan compartir es tu sofá. Hemos estado con un hombre de Guecho que él practica esta historia y nos lo va a explicar porque yo no lo entiendo. Bueno, Iñaki, tú haces Couchsurfing, ¿no? Sí, Couchsurfing es una web que consiste en un poco un tema de intercambio de viajeros. Es un intercambio cultural, en el fondo. Ellos vienen aquí, duermen en este sofá y tú tienes la posibilidad de luego hacer viajes y dormir en el sofá. Sí, ir a su casa, efectivamente, sí, eso es. ¿Por qué lo haces? Porque esto es totalmente altruista, ¿no? Sí, es una forma como de viajar sin moverte, una forma de aprender cosas sobre los países de estas personas que no aprenderías de otra forma, incluso haciendo el turismo a los propios países. Y la verdad es que es algo que me llena mucho y para mí es muy gratificante. Es una forma de compartir, ¿no? En este mundo que vivimos hoy en día, que todo tiene algún tipo de interés. Sí, pues sí, es una forma de compartir. De hecho, yo creo que la gente que ya tiene cierta experiencia en Couchsurfing es de una pasta como diferente, ¿sabes? Entonces, es gente como que tiene otros valores. Unos valores que ya se están perdiendo en esta sociedad, pero ellos tienen esos otros valores todavía. Por aquí ha pasado gente de todas las nacionalidades, imagino. Cuéntame un poco. Pues bueno, desde países tan lejanos a nosotros como Japón o China, hasta países cercanos como Francia, Italia o Alemania o Portugal, pues de todos los países y de todas las culturas. Llevas siete años con huéspedes en tu casa. Sí. ¿Todas han sido buenas experiencias? Pues la verdad es que sí. No tengo ninguna experiencia negativa. Hay veces que tienes más feeling con una persona que con otra, pero experiencias malas, ninguna. Son gente con la que incluso luego mantienes contacto durante los años, ¿eh? Gente que te felicita en tu cumpleaños, gente que te felicita en Navidad, gente que incluso a veces es más cercana que tu propio grupo de conocidos y amigos. Lo que ha unido este sofá que no lo sepa el hombre, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Eso es. Eso es. Sí, sí.